¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, a ver, cuéntenos en su caso qué es lo que pasó. Bueno, un poco estoy muy triste con este tema y contento desde el punto de vista que hace dos años yo empecé a hacer varias denuncias y, bueno, como los medios no lo sacan, sí hice muchas cadenas en Facebook, entonces me siento contento un poco que después de dos años todo esto esté apareciendo, este tipo de cosas. ¿Usted ya lo había denunciado? Habíamos denunciado varias cosas y en algún momento internamente tuve un caso que está dentro de esto, que me dice un muchacho hace dos años, un muchacho muy humilde. Mirá, Osvaldo, me dijeron que yo aporté 32.000 pesos, parecí en una... Ricardo Belando se llama, que era el presidente del área, un chico humilde que nosotros le teníamos que prestar incluso plata para vivir en ese momento, y a la mujer. Pero no le dimos importancia y yo lo llamé a Salva y lo llamé a Alex Campbell, que son del equipo de Cambiemos, y me dijeron, no, no, es un error, bueno, pasó. Y entonces ahora lo retomamos este tema. Y hace dos días, bueno, cuando nos hagas las listas nos sentimos indignados. Desde ya te aseguro, yo escuchaba ya tu programa, de las listas nadie ha aportado nada. En mi caso, que yo fui candidato a intendente, más los otros 22, que son entre concejales, suplentes y consejeros escolares, nadie aportó un solo centavo, nadie. Y incluso hoy concejales que son oficialistas de esta lista, que yo estuve a dos puntos de ser intendente, como me había peleado justamente por esta denuncia con María Eugenia Vidal, ahí ya empezó mi pelea con ella, me hicieron todo el... un poco la vida imposible, ¿no? Y entonces yo les pregunto, si alguien quiere negar esto, que muestre la declaración jurada de ganancias, o el recibo de haber recibido, de haber donado esto. No solo que nadie puso plata para la campaña, sino que al contrario, se recibió plata para las... al momento de las elecciones, para los fiscales. Cosa que ahí empezó mi pelea, porque trabajamos un año seguido, lo que se llamaba el voluntariado, el PRO. Sí. Y nosotros teníamos en Ituzangó, fuimos el equipo ganador de todo el país, el mejor equipo, el que mejor trabajaba, el que mejor multiplicaba. Yo trabajaba muy pegado a Durán Barba y a Marcos Peña, y faltando una semana, nos enteramos, me empieza a llamar gente, y me dice, Diego, Waldo, mira, allá me dicen que, bueno, no, están dándole plata para los fiscales, en Urlingan, en todos lados, vos no habrás recibido plata y no nos diste, ¿no? Y no, están locos ustedes, siguieron el voluntariado, el PRO, ¿cómo va a dar el PRO plata para los fiscales? ¿Para qué? Cuando ya menos sabían qué hacer, qué decir, y rompieron toda esa virginidad que había, y a una semana antes de las elecciones, empezaron a darle plata a todo el mundo para tener fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que no hubo donaciones, sino que se daba esta plata negra, y en un lugar muy clave... ¿Plata en negro era? Sí, sí, todo esto fue en el búnker, y esto sí lo denuncié, en el búnker está en Vicente López, que es una municipalidad paralela que tiene Jorge Macri, que es el que manejaba toda esta plata, el que más manejaba. Doy este dato porque ya lo di en su momento, frente al complejo muy importante en Vicente López, que se llama El Río, y yo denuncié, qué raro, que justo frente a ese nuevo lugar que es hecho por Carlos de Narváez, el hermano de Narváez, que tuvo tanta polémica y de millones y millones de dólares, justo enfrente tenga pisos nuevos y haya todo un búnker ahí, estoy hablando entre comillas, porque ese búnker, cómo lo compraron, porque hay una municipalidad paralela, y ahí se manejaba todo, y ahí hay oficinas también de María Eugenia Vidal, ahí se manejaba todo, todo el tema de... Ahora, Osvaldo, acá la gran pregunta, vos acabas de decir... Perdóname que me extiende a veces... No, 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 está muy bien, es muy importante, es muy importante, ¿sabes por qué es muy importante? El resto de Vicente López, Avenida Libertador, 134 frente al Carrefour... Sí, 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 me conozco ahí, claro, es un edificio nuevo que hay. Sí, estoy hablando, ¿no? Y frente, qué casualidad que justo enfrente, haya todo un municipio paralelo, en los últimos pisos donde éramos convocados, donde existen oficinas, no oficinas, pisos enteros, usados por Jorge Macri, y todo lo demás, para que tengan en cuenta. Claro, Osvaldo, todas las denuncias son justamente de ex candidatos, ayer tuvimos un concejal de General Villegas, actualmente, de Cambiemos, es decir, todos son de Cambiemos, sin embargo, ayer la gobernadora le echó la culpa al kirchnerismo, dijo una denuncia al kirchnerismo, como para subestimar el tema. Ahora, la gran pregunta, usted dice, era plata en negro, ¿de dónde salía esta plata? Porque además eran aportes en efectivo, por lo que se conoce, ¿no? ¿De dónde salía esta plata? Mira, yo aparte de ser empresario, soy psicólogo social, y doy muchos cursos gratuitos, de fobia, y además creo que conozco mucho de comunicación, de lectura de gestos y demás por teatro, y escuché muy atento ese, que lo repetiste dos veces, hablando a María Eugenio Vidal. Hace años que nos escuchó temblar la voz a María Eugenio Vidal, como cuando contestó esto que vos me decís ayer, cuando le hacían la pregunta. Sí. Que entienda, pásenlo nuevamente, y vean el temblor de voz y de inseguridad, en años no tuvo esa inseguridad, porque se siente traicionada ella misma. Esta plata de donde viene, mira, es fácil. Un dato, te lo doy enseguida, de Vicente López, en Vicente López existe alguien que es el laboratorio Römer, y laboratorios medicinales. Sí. Y lo que está ahí, SILFA, que es la cadena de laboratorios. Eso sí tengo, esos seguros eran aportantes, por ejemplo, eran aportantes, no es casualidad que lo primero que aumentaron ciento y pico por ciento son los medicamentos. Miguel Brown, es la familia Brown, Peña Brown, no es nada raro que en los primeros cinco meses aumentaron un ciento cincuenta por ciento los alimentos. Estamos hablando que trabajan de los dos lados del mostrador. Miguel Brown es el sobrino de Federico Brown, dueño de la anónima, o sea que trabajan de los dos lados del mostrador en el mismo momento. No hace falta hurgar mucho las... Pero ¿por qué no blanqueaban ellos como aportantes? Porque... Porque acá ayer yo escuché la misma versión. Osvaldo. Yo aparezco con cincuenta mil pesos. ¿Perdón? Yo aparezco conando cincuenta mil pesos. Después otros treinta y ocho treinta y dos. Era todo igual, ¿viste? Porque vos no podías aportar más de cincuenta mil pesos. Es decir, si venía un empresario tampoco podía aportar más de cincuenta mil pesos. Y la otra forma, yo no sé si recordás, eran las famosas cenas. Sí. Todas truchas. Si vos recordás, hubo una muy importante que decían que pedían quinientos mil pesos a la mesa. Hablemos que quinientos mil pesos multipliquemos por tres hoy las cantidades, ¿no? Sería un millón y medio de pesos. Que la compraron todos los laboratorios medicinales. Tenía que poner cincuenta mil pesos por cubierto. Sí. Compraron todos los laboratorios. Ahí tenés la que... Pero, pero, pero... Eso era trucho, digamos. Era para decir... Es más, te digo, yo se los comentaba. Eran tan ingenuos, pero hacían comunicados internos de cómo tenían que hacer estas cenas. Obviamente no firmados, pero los escritos, si se los daban, para hacer todos, todos los candidatos intendentes que hagamos esta cena para que pudiéramos decir que recaudamos platas de esto. Obviamente yo no lo quise hacer. Me peleé por esa situación. Los demás, Caliacerro, Nicolás Ducoté, Valenzuela, todos hicieron este tipo de escenas mentirosas. Y era una forma de decir, bueno, vieron, nosotros recaudamos de acá. Toda una mentira, pero todos lo sabíamos. Lo que pasa es que yo en ese momento me peleé. Yo no vine a... Acambiemos para que repetir viejas cosas. Y quiero serte sincero, yo soy, fui al final muy opositor al gobierno anterior. O sea, no te está hablando alguien que fue Acambiemos y quería lo otro. Así que te digo, era una... Es decir, acá lo que podría ocurrir era que empresarios importantes ponían la plata, pero como no podían, digo, declararla todo, por esto que usted está indicando, la repartían entonces, los usaban a ustedes, los usaron a ustedes como máscaras para blanquear la plata de importantes grupos empresariales. Es así de claro. Y esto lo voy a decir porque ya escribí, obviamente que en potencial, porque esto, el actual concejal, Gastón y Castelnuo, de Ituzaingó, que es el yerno de Eduardo Maquiavelo, es quien maneja a Ruemer, en Vicente López, y que maneja a Silfa, Silfa es la cadena de industriales de farmacias, me lo dijo bien claro en su momento. Se habrá ido de boca delante de varios, a mí y delante de varios, yo sé que es así igual. Y mirá, le están pidiendo 10 millones, tanto, y ellos no quieren poner menos, pero bueno, van a poner, se entiende, y así es, con los demás aportantes, los que bancaron esta campaña, que es muy fácil darse cuenta quiénes son. Sí, sí, sí. Quiénes son los que están haciendo negocios. Yo te estoy sincero, lo dije en un diario estos días, en este momento, de Dido y López, son pulgarcitos, con los intereses de los levacos y demás. Estoy indignado, porque yo soy responsable un poco de que ellos hayan llegado. Yo no soy intendente, ya te digo, por un 2%. Osvaldo, ¿qué tal? Lo saluda David Cufré. Le quería preguntar, en 2015, usted participó de la campaña, porque también están surgiendo denuncias de ese año. Exacto, sí, sí, sí. Sí, esto que estoy hablando es 2015. Empezamos el trabajo en 2014, yo me acoplé a Cambiemos, cuando Mauricio Macri tenía 7% de intención de voto, y en un año y pico después pasó a tener casi 2013, digamos, fin de 2013, y 2015, elección de octubre de 2015, exacto. Y las denuncias que usted hizo, ¿qué juzgado las tramitó? No, 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 esto lo aclaré, yo hice todo por, por, todo en Facebook, y justamente decía, qué raro que ningún fiscal me llama, porque, no sé si ustedes conocen, les doy un dato, esto lo trabajamos con Durán Barba, la teoría del oso que aplica el PRO, ¿la conocen cuál es? No. La teoría del oso, lean Durán Barba o teoría del oso, el PRO qué hace, cuando ustedes dan una información verdadera de ellos, mala, y que de hecho las dan, y ustedes se sorprende que nadie conteste, esa es la teoría del oso, se llama, que Durán Barba impuso, cuando algo es verdad, vos lo denuncias por algo que es verdad, la teoría del oso es hacerse el oso, hacerse el muerto, el oso que se hace el muerto, y no contesta nada, no tenés que contestar, no tenés que replicar, no es algo que digo yo. No darle entidad al tema directamente. Exacto, entrar, googlearlo, el oso Durán Barba, y esto yo participaba, entonces, no darle entidad a ninguna, no hablar, no contestar, por eso si vos haces hincapié en lo que pasó Silvestre ayer en el programa dos veces, de María Eugenio Vidal, la voz le tiembla, insegura, duda, no se cree ni ella misma lo que está diciendo, póngale mucha atención, alguien tiene de comunicación, y de labios, y de gestos. No, pero además, a ver, primero, lo importante, lo de ayer, de la gobernadora, no desmiente la acusación, no dice esto, no desmiente la acusación, dispara, dice, bueno, a partir, es la ley la que tiene, no, bueno, a ver, como la ley, dice, ahora vamos a ir por la bancarización, pero, ayer incluso, es muy importante, es muy importante esto que estamos hablando, porque ayer, lo condenan a Miguel del CEL, candidato a gobernador del PRO, por lo mismo, porque no pudo demostrar dónde era la plata. Bueno, a María Eugenia Vidal se lo puse yo cuando éramos amigos, después, cuando yo le empiezo a poner notas en Facebook, que ella no contesta por la teoría del oso, por sus actos de corrupción, la empiezo a usar Branca Telly, que es Dito Sengón, que me conoce, entonces, no es Heidi, María Eugenia Vidal, este apodo de Heidi se lo puse yo en el año 2014, pero, era por decirle, no te hagas la Heidi, siempre estás haciéndote la dulce, y es una persona muy brava, no tiene nada que ver con lo que muestra, cuando se encienden las luces, aparece Heidi, cuando se apaga, no es Heidi. Claro, bueno, la verdad que, primero le agradezco, porque, digo, a todos se les agradezco que tengan la valentía, en estos tiempos que corren, de salir a denunciarlo. Yo les agradezco a ustedes, y este es mi caso, pero en esta lista están, incluso, mi puñada, es actual concejal, y esto lo vamos a hacer todo por vía legal, y además, me encantaría que, ojalá que el fiscal seguro está escuchando esto, y directamente me llame a atestiguar, pero la mayoría va a ir a atestiguar, o estamos con un penalista, averiguando todo, porque queremos que esto vaya a una causa madre. ¿Sabes por qué, Silvestre, perdón que te haya tuteado? No, no. Sinceramente, uno no es ingenuo, yo no es que no sabía quién era Macri, quiero serte honesto, y en ese momento, consideraba que era peor que sea Scioli, el candidato, pero jugar con este robo de identidad, que roben con las levagües, bueno, son los animales, pero este robo de identidad, esta barbaridad, esta barbaridad, ahora me entero con el 2017 también, a través del programa de ustedes, de planes sociales, y lógico, porque Carolina Stanley maneja toda la información, claro, nos rompió una ilusión, te roba, te roba todo, yo trabajo con grupos, hago temas de autoayuda, y entristece, y lo burdo, pero esto burdo, yo ya lo veía antes allá, no es que son genios, era un equipo de 10, en Capital funcionaba como un equipo, pero cuando pasó a lo nacional, este equipo siguió siendo de 10 desperdigados, con nueva gente que apareció, que yo jamás la vi en dos años, que es el gerente de tal empresa, el gerente de la otra empresa, el gerente de otra empresa, esos son los que aportan la plata, no busquen más, está bien, no, está perfecto, esa gente en dos años, embalcarse en 412, está lo que se llama pensar, claro, no han estado en dos años, claro, ahí está, jamás, jamás, ahí está, es muy fácil, exacto, es así de sencillo, disculpe que lo diga de esta manera, no, no, está clarísimo, es bueno que se diga, porque además, como usted lo está indicando ahora, lo mismo nos explicaba ayer el concejal de General Villegas, Martín Micucci, en Pueblos Chicos, los han hecho quedar como que tienen guita de su bolsillo para aportar, cuando no han podido aportar o no lo eran, y marca una decepción muy grande con lo que han marcado siempre, desde el PRO de Cambiemos, que eran la nueva política, los genios de la transparencia, los únicos transparentes en toda la Argentina, por eso causa la decepción que usted está explicando, que el concejal Micucci decía ayer, frente, y además sentirse usado, ¿cómo van a usar? Eso es grave, han usado hasta gente del propio partido. Totalmente, por eso te digo, yo ayer miraba las listas, tengo las listas que me han llegado, por eso no hice la denunciante, nadie de todos esos, y vas a ver candidatos hasta, qué sé yo, aparece de Emilio Monzón, hasta los ministros, porque todos encabezaron las listas, en distintos lados, nadie puso nada, ahora, que se arreglen, mostrando las declaraciones juradas, y vas a ver que nadie en 2015, o en la declaración jurada de impuestos, del 2016, porque el que vaya a mentir, que tenga cuidado, porque va a tener que mostrar en la declaración jurada. Claro, eso es muy importante, porque va a tener que explicar en su declaración jurada, como donación, lo que aportó a la campaña del PRO, está bueno. No vas a encontrar, ninguna declaración jurada del 2016, con gente que haya aportado eso. Ahora Osvaldo, Vidal dice que, digamos, lo que dejan trascender desde la gobernación bonaerense, es que esto se manejó, se cocinó por abajo, digamos, que Vidal, y que las, digamos, las autoridades del PRO no sabían. ¿Lo crees? Chico, les acabo de decir, Avenida Libertador, 134 creo que es, el edificio frente al río, que es frente al río, también de este bien complejo, el búnker del PRO, que está, que le, que, ¿por qué tienen este, este búnker con pisos nuevos frente al río, frente al Carrefour? Este, y ahí se maneja, y se manejó todo en negro. No hay casualidades de nada. Ahí, los instructivos de esto, nos lo decía María Ofeña Vidal en este, en este almuerzo, decía, ¿cómo tienen que hacer? El que manejaba todo, en ese segundo te doy más datos concretos, es Edgardo Senzón, en ese momento. Claro. El que manejaba la plata, esa que después, Macri se lo puso a María Eugenia Vidal, en la provincia, y por eso lo echó María Eugenia Vidal, para controlarla, para manejar la plata en provincia, y para, para después controlarla. De ahí, salía todo. Bueno, Edgardo Senzón, Edgardo Senzón se fue. Te diga, claro, te diga, después, aunque para este chico, en ese momento, todos los que fueron candidatos e intendentes, le ofrecían, eran empleados de la capital, de tercera línea, que fueron, hoy son los candidatos de intendentes, todos tenían 10, 15, 20, 30 años, María Eugenia Vidal, delante mío, delante de ellos, decía, bueno, con esto, manéjense un poco los gastos, qué sé yo, así que el día que haya otro gobierno capital federal, lo de Niembro es un poroto, porque hay cientos de contratos de esa naturaleza, igual que lo de Niembro, poliarquía, donde el director era Ramiro Taviaferro, esposo, de María Eugenia Vidal, así que nadie es ingenuo en esto, Silvestre, por favor. Bueno, Osvaldo, le agradezco, la verdad que, sigue, da para, no, no, lo invito, lo invito ya públicamente, para que venga esta noche, por favor, a la tele, lo espero esta noche en el programa de la tele, porque la verdad, amerita, a que esto sea muy bueno su testimonio, que todos lo conozcan, y para, también sirve para defender las investigaciones periodísticas, esto no es kirchnerismo, ni kirchnerismo, acá está la realidad. Exactamente, eso fue una horroría lo que dijo ayer la gobernadora, y para mí, sinceramente, no digo que sea una revancha, pero como hace dos años, todos, me decían, no, vos estás diciendo todas estas cosas, por enojo, por que te peleaste con María Eugenia Vidal, y le digo, no, no, yo quise cambiar esto, obvio, claro, uno, quise cambiar esto, y cambiarme a mí mismo, porque todos hemos cometido sin perfecciones, sí, está claro, así que cuenten conmigo, bueno, lo espero esta noche, entonces, lo espero esta noche en el programa de la tele, les mando un abrazo muy grande, abrazo, gracias, bueno, Osvaldo Marasco, el que hablaba, ex candidato a intendente de Itusaingó, por Cambiemos, aclaro, no es kirchnerista. y los que nos incluía, no es kirchnerista, ¡Gracias!